Hola mi gente, excelente noticia para el Perú, la granadilla peruana está conquistando el mundo. Es así que se menciona que la granadilla, científicamente conocida como pasiflora, es una fruta tropical que proviene de los fértiles suelos andinos del Perú. Esta fruta sí ha ganado un lugar especial en la gastronomía local e internacional, debido a su sabor único, beneficios para la salud y versatilidad. Es una fruta nutritiva con características que la vuelven única entre las frutas tropicales. La granadilla es una especie originaria del continente americano, desde Sudamérica, América Central hasta México. Se cultivó en el Perú, data desde la época precolombina, cuando era una especie muy valorada en la medicina popular. Sus hojas eran usadas para curar males como la fiebre amarilla, la irisipela, la gota, las hernias y para aliviar las fiebres. La granadilla tiene una única variedad, la amarilla. Se caracteriza por su forma ovalada y su piel rugosa, que puede variar en color, desde verde claro hasta amarillo dorado. Cuando está madura, su interior alberga una pulpa jugosa y gelatinosa, repleta de pequeñas semillas comestibles. La textura única de la granadilla peruana es una de las razones por las cuales es tan apreciada. Es así entonces que se menciona que los datos de exportación, el reconocimiento y consumo de la granadilla peruana en el mercado extranjero se mantiene nivelado con un crecimiento paulatino. En mercados internacionales valoran este superalimento por su sabor tropical y exótico. Perú produjo 62.000 toneladas de granadilla, informó la especialista de la Unidad de Inteligencia Comercial de Sierra y Selva Exportadora. Así mismo se dice que la granadilla ya ha conquistado países como Países Bajos, también países como Reino Unido, España y Alemania, donde justamente la granadilla peruana ya es considerado un riquísimo fruto de nivel internacional. Es así entonces que la granadilla ha dejado nuevamente en alto al Perú. La granadilla peruana conquista varios países de Europa, dejando a miles de personas deleitados con su sabor y también su valor nutritivo. Muy bien mi gente, si les pareció interesante esta información, no olviden suscribirse al canal y compartir esta noticia. ¿Y tú ya probaste la granadilla peruana? Cuídate mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!